El ahorro pidió que los viernes sean de playa, así que nos vamos a Palm Beach, chicos. ¡Ay, qué lindo! Está entre Orlando y Miami. ¡Qué nivel, qué nivel! ¡Qué nivel, Dios mío! Impresionante. Miami, se dice Miami, yo pienso en las compras. El dólar uno a uno y te comprabas todo. Y ahora no te compras nada. Bueno, ahora está complicado para las compras, así que póngase la zunga nomás y vamos a la playa. Claro, vamos a bailar, conforme uno con bailar. Todo suyo. Chicos, Eliseo Ruiz es nuestro Skype viajero de hoy. Ahí está Eliseo. Hola, ¿cómo estás, Eliseo? Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Perfecto, te escuchamos. Perfecto, perfecto. Y la playa, Eliseo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hablamos un segundo. Mirá, primero que nada... Y la maga y la hojota. Y la zunga. Y la sombrilla. A ver, un ratito. Pero mirá, esto, 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 sí, se lo tengo en el auto, ya para un ratito. Pero mirá, esto es una parte que me parece muy interesante de Palm Beach, que es la parte de lo que han sido los pantanos. Porque si vamos al tema de la Florida, han sido antes pantanos que han sido conquistados por el hombre. Así que les quería mostrar eso. Y ya vamos a ir caminando para la playa. Bueno, yo veía una serie de los Estados Unidos de los pantanos y que me gustaba mucho la actividad que hacía la gente por allí. Pero bueno, dale, todo tuyo y de la Mari. A ver, contanos un poquito cómo es. Así que, les iba a contar, miren, estamos nosotros acá, yo en Palm Beach, que está realmente entre, está como a dos horas de Miami y a tres horas de Orlando. Estamos en el medio, es como que te digan, está en San Luis o está en Mendoza. Es bastante diferente. Así que, bueno, les quería comentar un poquito lo que es el tema del clima. El clima acá en enero, por ejemplo, es la temporada de frío, el invierno. Es totalmente diferente a lo que es Mendoza. Y se pueden, para que tengan que llegar una idea, entre los 21 y los 32 grados Celsius. Ah, igual. Pero en el verano, no, claro, es alto. Pero en el verano, se llega de los 32 hasta los 38. Entonces, acá te cocinás. ¿La humedad? Una cosa que, exactamente, la humedad. Acá se encuentra mucho lo que es la neblina. Pero qué lindo es el lugar. Es como un parque, digamos, esos eran los pantanos que contabas, pero es un lugar para ir a caminar, para... Va la familia, van los novios, puede ir cualquiera. Claro, este es un parque que viene la familia mucho. Y es una parte que como que se ha mantenido lo que era la forestación antigua. Y, bueno, este es un parque que es privado. Hay muchas playas que son más populares, son más concurridas por la gente. Pero en Palm Beach te destaca porque las playas son... Hay muchas playas privadas. Hay mucha gente de bastante alto nivel económico. ¿Se paga para entrar? Entonces, bueno. Bueno, y cosas... Se paga, se paga para este parque y se pagan 5 dólares por auto. Así que, pero bueno. Ah, cosas como me preguntaste, el tema de la humedad. Acá se da mucho el tema de las lluvias. Cuando acá llueve, llueve en serio. Es como que te abrieran la manguera en el medio del parabrisa. No ves nada. Y es muy fuerte. Pero, por ejemplo, eso es lo que tenemos del tema... Ahora van a ver un tema del regulador. De que no hay hielo. Acá no... Obviamente, no está todo el frío helado que tenemos en Mendoza. Y no hay nieve. Pero lo que sí se ven acá, por ejemplo, son el tema de los tornados. Tenemos problemas de tornados. Tenemos el problema de los huracanes. Y eso es lo que afecta. De hecho, hemos tenido varios huracanes estos últimos años. Ha estado terrible. Y gracias a eso, el tema, por ejemplo, de la construcción, es también diferente. En Mendoza está mucho lo que es el tema del concreto. Pero acá se maneja concreto y se manejan muchas casas de madera que al mismo tiempo son igualmente resistentes. Hermoso, Mari. Y ahora lo que vamos a ver ahora... ¿Vamos llegando a la playa? Esto es... No todavía. Mira. Este es un canal. Es un canal que conecta la playa con el... Un poquito más abajo, más arriba. Es un canal que... ¿Cómo se llama? Que conecta la playa, pero es un canal de agua... De coerción de agua salada y agua dulce, que sería una... Bueno, obviamente, entre el mar y donde se estanca. Y es justamente donde viene también mucho el tema de la fauna y la flora. Pero más que nada la fauna, porque si como ustedes... Bueno, como saben, el tema de... Acá hay muchos cocodrilos y los caimanes. Por ejemplo, el cocodrilo, como saben, es de agua salada y los caimanes son de agua dulce. Tenga cuidado, por favor. Se encuentran en la Florida. Están por acá abajo. Pero... Claro, pero lo que va a hacer en la Florida es que se... Se juntan. Hay un lugar especial que se llama Everglades. Y en Everglades, por lo general, ellos no se juntan, pero ahí sí pasa. Y pasa acá muy seguido. Che, si se corta la comunicación o quieren que apunte más arriba o más abajo, ustedes me van diciendo. Pero le voy comentando cosas que a mí me parecieron muy interesantes cuando llegué para acá. Mari, todo tuyo, dale, por favor. Otra cosa, por ejemplo, si miran el nivel de lo que es el agua a lo que es donde empieza el tema de la... Ay, lo estamos perdiendo. Estamos perdiendo la comunicación con Eliseo. No sé si él nos escucha. Este es un videíto de las calles de Palm Beach, chicos, que enviamos al canal para que conocieran otra parte, además de la que Eliseo nos está mostrando. Miren lo que es eso. Es precioso. Amo las calles que tienen palmeras, así como esa imagen que estamos compartiendo. Esta es una foto que nos compartió Eliseo de una de las playas de ahí, de la zona. No sé, cuando nos estés escuchando, Eliseo, avisanos. ¿Qué paz te da esto, Mario, no? Marce también, ¿o no? Me encanta. Las ganas de disfrutar la playa, la arena, el sol, el agua. ¿Estará por ahí, Eliseo? La verdad es que es impresionante. Eliseo es de Godoy Cruz, hace nueve años se fue para allá. Bueno, nos escribió su tía Alicia, estaban felices, esperando verlo. Y bueno, él contándonos ahora estas curiosidades del lugar, ¿no? Marí, no sé si hablaste con él, no sé qué hace allá, no sé si alcanzaste a hablar eso. Si no, esperamos que volvamos y se lo preguntamos. Bueno, prefiero que lo tengamos a él y nos cuente por qué decidió irse a Eliseo. Ahí está. Sí. Bien, se nos cortó, se nos cortó un poquito. Bien, entonces decías ahí convergen agua dulce, agua salada y ahora vamos camino a dónde. Ahora vamos camino a la playa, el océano Atlántico. Que van a ver que la temperatura del agua allá se recuerda mucho a las playas de lo que son Europa, Italia, Grecia, que son aguas muy claras y muy tibias. Así que eso les quería mostrar porque muchas de las playas de acá son muy lindas. Y bueno, como les comentaban, de hecho, el tema de los pantanos acá nos permite ver como la diferencia de lo que es entre el agua y donde llega la forestación. Que bueno, por el tema del campo que ejerce la luna en la marea, es como que se eleva mucho el agua. Y lo que pasa en estos canales, por ejemplo, es que cuando baja la marea demasiado, los botes no pueden pasar. Pero le da la oportunidad a la gente que pesca. Y la gente que pesca, por ejemplo, se mete acá adentro con pantalones largos, hasta por decirte el techo, y empiezan a pescar ahí, metido adentro de este canal. Pantano, claro, del canal. Y Eliseo, ¿es una zona muy concurrida por turistas? No tanto. Fíjate que la diferencia acá es que, como estamos cerca de Miami, por decirte, en Miami va a encontrar mucho, por ejemplo, el tema de la población, que es mucho latino. Si te venís para acá arriba, hay mucho más europeo. Y lo que pasa acá es que el tema de las atracciones no hay mucho. El tema de las atracciones, por ejemplo, el centro, los centros son muy chicos, no hay muchas atracciones para gente joven, pero la gente, acá lo que hay mucho es retirado. Gente que se viene de otros países europeos con dinero y compran mucho en lo que son los country clubs. Los country clubs les ofrecen a los que les gusta el tema del tenis o a los que les gusta el tema del golf. Y eso es como la atracción de acá. Otra cosa muy importante. Claro, los barrios privados tienen cancha de tenis, cancha de golf. Claro. Y, por ejemplo, el tema del transporte. Si ustedes se van para el tema de Miami, vos en Miami tenés un montón de buses populares para la gente y todo, pero acá no hay buses. O sea, acá vos llegás y tenés que comprar un auto. O sea, es complicado. Otro tema que también es bastante diferente es que, por ejemplo, en Miami es un poco... O sea, este es de experiencia personal. Mucha gente va a estar de acuerdo, mucha gente no. Pero en Miami, por ejemplo, es un poquito más fácil conseguir trabajo si estás recién llegado. Si llegás acá, como hay menos gente como... Si no tenés papeles, alguna visa para trabajar, no encontrás trabajo. Bien. Acá viene la pregunta. Acá viene la pregunta. ¿Qué hizo que un godo y cruceño se fuera hace nueve años a ese lugar que eligen los europeos adinerados? Mira, yo lo que pasa es que tengo... Bueno, yo tengo diferentes diplomas y certificaciones, pero una de ellas es que yo soy chef. Entonces, llegué de chef, siempre me interesó para cocinar. Así que llegué acá a cocinar a un country club. Después me fui a cocinar a Nueva York. Estuve viviendo en los sótanos de algunos restaurantes allá. Pero fue todo muy interesante. Igualmente, eso ya... ¿Y ahora te dedicas a eso? No, ahora lo que hago, saqué, estudié, tengo una carrera de lo que allá sería perito mercantil. Le ayudo a la gente a comprar y vender casas. Y acá se llama Rialtor. Pero bueno, antes de la pandemia tenía mi estudio de baile. Asesoranos, por favor, ¿cuánto dinero tenemos que llevar para comprar una vivienda sencilla? No, debe ser estalísimo. Porque no hay ni colectivo, o sea, ni nada. Es como para otro nivel. Acá tenés lo que dicen los... Bueno, acá en todos lados. Bueno, en diferentes... Se ve mucho que los Porsche, Lamborghini, los McLaren, Maserati, autos. Pero, por ejemplo, para una vivienda, si querés... Obviamente depende del lugar donde te vas. Si vos querés algo... Ahora se han ido los precios para arriba. Pero está una vivienda, un baño dos cuartos, por ejemplo, a 150 mil dólares. Y después, si te querés ir para arriba, hay muchos lugares más caros. Pero, por ejemplo, un Country Club. La entrada a un Country Club. Solamente para comprar en el Country Club te cobran 50 mil dólares de entrada. Ah, no, no voy. De ahí, además, te vas a comprar la casa, que sale como medio millón de dólares. Y después de eso, por mes, pagás unos 500 dólares de mantenimiento. Y además de eso, cada año pagás alrededor de los 5 mil dólares por los impuestos del Country Club. Y la gente que vive ahí, digamos, va a ganar mucho. ¿De qué trabaja? ¿De qué vive? Acá tenés de todo. Tenés gente que... O sea, tenés de todo. En realidad, tenés gente que, por ejemplo, trabaja de... Están en los restaurantes y trabajan de mozo. Y en realidad, el mozo se trata muy diferente a lo que hay en Argentina. Que, por ejemplo, acá el mozo te gana poco, pero con la propina hacen buen dinero. De hecho, uno de los trabajos que más se pagan casi acá. Entonces... ¿Y cuánto puede sacar, por ejemplo? ¿Un mozo, por ejemplo, entre lo que gana y las propinas? Porque a veces dicen que duplica en lugares buenos, duplican el sueldo. No sé cuánto puede ganar un mozo, por ejemplo, ahí. Yo me salí del tema de la gastronomía hace bastante. O sea, ya calculando, no sé, te diría unos 300, quizás 300 dólares por noche. Por noche. Es bastante, porque aparte que lo agarran en efectivo y no tienen que declarar impuesto. Pero también tienen la otra... ¿Cuál es el plato más rico que preparaste en Nueva York o tu especialidad que has preparado cocinando? Acá se hace mucho lo que es el pastrami, se hace mucho las ensaladas. Mirá, yo trabajé mucho en el tema del área marítima, del tema de la... Y no me gusta para nada, pero qué sé yo, te hago ensaladas de lo que sea, en realidad, de shrimp, que le dicen el camarón. Ensaladas de camarón, ensaladas de... Yo quiero una de... Acá estamos llegando a la plaza. Pásanos la receta después. Mostrarnos el cartelito que estaba ahí, el de la plaza, por favor, a ver qué dice. Esta es la playa que, como ven, no hay mucha gente. Bueno, primero porque es privada, y segundo porque es un poquito alejada de lo que es las otras playas. Eliseo, te decía el cartelito, Sergio, no sé si nos escuchás. Hay un cartelito ahí, queríamos saber qué decía. No, no lo escuché. Ah, no, que hay un cartelito ahí, ¿lo podemos ver? A ver qué dice. Sí, claro. Este es el cartel que en realidad le dicen de lo que... Que es las corrientes, que hay corrientes que depende de dónde rompe la marea, los atrae a la gente para que los tira adentro del mar. Entonces, por ejemplo, la gente que viene a hacer surfing o cosas así, si no tienen cuidado, gente que no sabe nadar, se ahogan. Entonces, eso es como para explicarles. Ah, bien. Otra cosa que, por ejemplo, con el tema marítimo, es que acá hay inmigración de tiburones. Entonces, si vos, por ejemplo, venís un fin de semana acá y te metes a la playa, pero vos ves que nadie está en la playa, mejor salite porque algo está pasando. O sea... Ah, que voy a acercarse a un tiburón por ahí, por la orilla. Cocodrilos, tiburones, no nos falta nada. Caimanes. Mirá, hay otro... Tenés también lo que son los manatíes, que son como pocas, pero son enormes. Y el tema de la piel es como una piel más áspera, mucho como de lija, bien gruesa. Eso también se ve bastante. Y lo que se ve también, por ejemplo, que hay a veces plankton o algaes que son... que vienen con bacterias. Entonces, la gente no se mete y el mar se pone todo rojo. Rojo. Ah, mirá. Pero ahí... Está complicado decidir vacacionar ahí porque si te encuentras todo eso, es un tema, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, por eso, por lo general tenés suerte. Lo que pasa es que es raro que pase. Pero cuando pasa, salen las noticias y salen en los diarios. Bien. Bien. Eliseo, te pido que des vuelta a la cámara y que, por favor, saludes a tu familia acá en Mendoza. Nos encanta el recorrido que has hecho, pero acá te están esperando ansiosos. Así que, por favor, da vuelta a la cámara y tu momento final. No solamente... Opa, el tema de los saludos. Bueno, quería simplemente agradecerle a toda la gente que estuvo conmigo en todo el tema de crecimiento. Y, bueno, rapidito le mando un saludo que mando a la gente de mi familia, en Tupungato, en Godoy Cruz, Mendoza. A todos los chicos de Severo del Castillo, Agustín Álvarez, Lavelino Maure, el Pablo Nogués, de Arrayanes, del Grupo Cuba, de Joaquín Subacuático y de Dailo Plas. ¡Epa! Así que, bueno, la cantidad de amigos. A todos por todo Mendoza hizo de todo. Para que nadie se ponga celoso, Eliseo. Bueno, muchísimas gracias por haberte tomado este tiempo y por habernos hecho este recorrido tan bonito. Gracias. No hay problema. Abrazo grande, abrazo grande y quedamos en línea privada para verla el día que juntemos algún dinero e invertir allá en Estados Unidos. Qué lindo, qué lindo lugar. Se cortó el cierre, pero, chicos, se pudo movilizar bastante, pudimos conocer bastante de la zona. Muy curioso esto de, no me había adelantado que nos iba a mostrar lo de los pantanos y demás. Muy lindo. Y me pareció que es muy agradable conocer un poquito de la historia del lugar y de cuál es la situación ahí. Bueno, chicos, acabó esta semana, cerramos otra semana más. Hemos cerrado mes, hemos cerrado semana y seguimos, seguimos adelante. Sí, seguimos trabajando con mucha energía.